Hey que novedos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y un poco enfermo Pero aquí estamos subiendo videito, ya no me siento tan mal a comparación de los videos anteriores Ya tomé agüita, ya fui al médico, me inyectaron, tomé mis medicamentos, así que ya puedo soportar y podré hablar Si porque no sé si vieron mis anteriores videos pero de plano estaba tose y tose porque tenía la garganta como seca Entonces fue un desastre, pero bueno chicos, como les dije en este video, en este título que están viendo en pantalla Estamos viendo la review de las habilidades del personaje de Madara 10 colas, Madara Uchiha 10 colas, 10 tiles Pero bueno, quiero que vean, estoy aquí con Sasuke Uchiha y aquí está el personaje, ya tengo sus shurikens doradas Ya tengo todo, vale, todo aumentado, tengo todo, ya tengo todo, vale, listo, aquí nos van a dar todas sus recompensas A eso me quiero referir, maestro de rubé, ya tenemos todo, son 3400 puntos en total Entonces pues ya desbloqué todas sus habilidades y todos sus complementos Ya próximamente voy a hacer un video referente del personaje, si realmente vale la pena o no vale la pena, vale chicos Bueno, eso ya lo voy a hablar después, este va para otro video, el video que sigue Mientras tanto pongan mucha atención, vale chicos, porque muy importante Vamos a analizar ahorita mismo las habilidades, para qué sirven, cómo las puedes ocupar Y yo para qué especialmente las recomiendo, si para misiones de rubé, misiones online o este modo supervivencia Y les voy a explicar paso a paso qué son estas habilidades y qué es lo que tienen como objetivo alcanzar Primero que nada, estas habilidades son para el rol de curación, vale chicos, únicamente para el rol de curación El personaje es de curación, vale, justamente aquí está su armita me parece A ver, oh sí, aquí está bastante madara, luego analizo el arma Ahorita lo importante en este video es analizar lo que serían los ninjutsus del personaje Tenemos este primer ninjutsu que se llama explosión de trueno estilo de sombra, vale chicos Sabiduría, vale Tiene un poder de 2 puntos y un alcance de 2 puntos Un enfriamiento de 17 segundos Aparecen relámpagos de la mano del usuario que sujetarán a los oponentes Mantén oprimido el botón para aumentar su alcance Más variaciones cargadas Reducen la reserva de sustituciones y la defensa del objetivo Hay algo aquí que quiero aclarar Esta habilidad es muy sencilla de ocupar y muy fácil de entender ¿Por qué? Porque esta habilidad lo que hace es que, lo que hace madara o lo que hace tu personaje Es cargar electricidad y lanzarla al enemigo, vale Es muy sencillo, obviamente es de corto alcance y pudiese ser si la recargas al máximo Porque todo tiene un tope Si la recargas al máximo va a tener un alcance mediano Tampoco va a ser un alcance grande, pero si va a ser mediano y chico Dependiendo de cuánto tiempo lo cargas Mantener oprimido es mantener oprimido el botón para que se recargue Una vez que tenga recargado todo, cuando ya veas que el personaje no está haciendo alguna otra animación diferente Ahí es donde puedes soltar la habilidad Y golpear al enemigo Por lo general, este tipo de habilidades suelen ser medio extrañas ¿Por qué medio extrañas? Porque, por ejemplo, si tú mantienes oprimido el Rasengan Pero el personaje se fue atrás de ti Y tú quieres como que golpearlo No va a ir hacia el personaje, va a ir hacia donde lo recargaste No sé si me explico Entonces, con esto sí va a tener esa... O sea, si el enemigo se pone atrás de ti Y tú estás viendo hacia otro lado Bueno, la habilidad la va a lanzar hacia donde está el enemigo, ¿vale? Otra cosa Estos rayos generan bastante daño al enemigo ¿Y qué más hace? Lo paraliza Al enemigo lo paraliza, ¿vale? Si tú lo dejas recargando lo más rápido posible O lanzas esta habilidad lo más rápido posible O la dejas recargar y después la lanzas Pero el punto es golpear al enemigo Lo va a dejar inmóvil, ¿vale? El personaje va a estar estático Y no podrá usar el Jutsu de sustitución, ¿ok? No lo podrá ocupar hasta que te empiece a golpear Como unos 2-3 golpes Ahí ya puede ocupar su sustitución Pero les comento que es difícil Porque, este... Pues queda paralizado el enemigo Ese es uno de sus puntos buenos Otro de sus puntos buenos Es de que, pues, le genera bastante daño De verdad Le baja de alrededor de un 20, un 30 O incluso hasta un 35% de la vida del enemigo Otro de los puntos más importantes Es que si lo mantienes oprimido Y recargas al 100% esta habilidad Y golpeas al enemigo El enemigo le vas a producir... Le vas a quitar, mejor dicho Le vas a quitar su Jutsu de sustitución Y su defensa, ¿vale? Chicos, su defensa va a estar muy contradictoria Entonces, cuando tú metas golpes Le vas a bajar más vida De hecho, hay un combo con su habilidad Que recomiendo mucho Ocupa esta explosión de trueno estilo de sombra Los rayos morados Lo equipas Que parece como... Estos rayos parecen como los de este... El Sith de Star Wars No sé si alguien ve Star Wars Entienden esa referencia Los rayos del Sith Es que no me acuerdo del Sith Este... El mentor de Darth Vader Pero se me olvidó su nombre Y eso que yo soy fan de Star Wars Este... Ah... Demonios Sith No, ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo Si alguien se acuerda Ahí me deja en los comentarios Es el mentor de Darth Vader El que los sedujo al lado oscuro Que se me olvidó el nombre Palpatine, ¿no? Palpatine Sí, ¿no? Palpatine Algo así Bueno, ya, no importa El combo es este Ocupas estos rayos No importa si lo dejas O lo mantienes oprimido O lo haces rápido No importa El punto es golpear al enemigo Cuando quede paralizado Preferentemente sí Que lo recargues todo Pero bueno Va a quedar paralizado Y vas a ocupar su segunda habilidad ¿Vale, chicos? Que es esta Que es Limbo Hengoku ¿Vale, chicos? Y obviamente pues Ahorita voy a explicar esta habilidad Pero esta habilidad Hace que golpee al enemigo ¿No? Entonces va a golpear al enemigo Y le va a bajar Mucho más vida Ya con esto Pues terminas con un combo Y le vas a bajar Aproximadamente El 60% De la vida del enemigo O el 50% Dependiendo ¿Vale, chicos? Entonces Entonces está súper genial Estas dos habilidades Que las puedes tener ambas Y puedes generar un buen combo Ahora Regresando Vamos a la segunda habilidad Aquí en el Ninjutsu 2 En el Limbo Hengoku Tenemos un poder de dos puntos Y un alcance de un punto Un enfriamiento de 22 segundos Aparecen clones Desde el Limbo El mundo invisible Para atacar Y sujetar A los oponentes cercanos Los clones desaparecen Tras un tiempo determinado Al hacerlo Repetidas veces Harás que los clones Se dirijan Hacia el usuario Aquí hay algo muy importante Que aclarar Esto es muy sencillo Visualmente Lo que hace Es que aparecen Cuatro personas Igual que tú Pero del mundo invisible Del mundo Limbo Donde obviamente No lo pueden ver Las demás personas Y va a golpear A los enemigos ¿Vale, chicos? Va a empezar a generar Un combo Y le va a bajar Aproximadamente Del 20 al 30% De la vida Del enemigo ¿Vale? Otro de los puntos Más destacables Es que si Genera bastante vida O baja bastante vida Pero la gente Tampoco lo puede ver Esos son sus puntos buenos Puntos negativos Es que no tiene Tanto alcance Si tienes que estar Cerca del enemigo O tienes que estar Como que a la misma altura Porque si él está Hasta arriba O sea, él está Saltando Y está golpeando A alguien más Pues no lo va a alcanzar Tienes que estar Como a la misma altura Para que tus clones Limbo Vayan a golpear A tu enemigo Igual Les comento aquí Si lo haces repetidas Ocasiones Vas a hacer que los clones Se dirigen ya directamente Al enemigo ¿Vale, chicos? Pero esto si atacas A un mismo oponente Ya se dirigen Directamente al enemigo Otro de los puntos No sé si llamarlos Positivos o negativos Es de que también Se pueden activar Solos Si es que te empiezan A golpear Y tú estás Adentro del círculo ¿Vale, chicos? Adentro de tus Cuatro aliados O cuatro tus Y tú estás en medio Y uno se acerca Empiezan a golpear Directamente al enemigo Sin que tú Ocupes Otra vez La habilidad Porque aquí La tienes que activar Otra vez ¿Vale, chicos? O sea, activas La habilidad Y tienes que volver A oprimir el botón Para que empiecen A accionar Preferentemente Les digo Estén cerca del enemigo Cuando estén cerca Activan esta habilidad Y empiezan a golpearlo Puede ser también El combo a la inversa Que primero empiecen A golpear Después van recargando Sus rayos Y después lo lancen Para golpear al enemigo La ventaja es que Si cumples esto Vas a bajarle Muchísima vida al enemigo Entonces Estas dos habilidades De verdad Son joyita Ahora Hablando sobre Su jutsu de sustitución Ya es uno que ya conocemos Y te lo da Originalmente Lo que sería Sasuke Uchiha En este Jutsu de sustituciones Salto, espacio, tiempo Tiene un enfriamiento De 25 segundos Que lo que hace Es que algunos golpes Eres tú invulnerable ¿Vale? Son como por ejemplo Si te lanzan kunais No te va a dañar Porque tienes Esta Pequeño Esta habilidad Y hace que Pues obviamente No te golpeen Entonces Pues esta es repetitiva Me parece que O sea Puedes conseguir Este jutsu de sustitución También con Madara Me parece Creo Pero si no Originalmente Es de Sasuke Última batalla ¿Vale chicos? Te da Esta sustitución ¿Vale? Ahora Vamos con la técnica Secreta Que ahí si También es muy importante Explicar ciertos puntos Y cosas que no Deben de hacer Si tienen Algunos de sus aliados O ustedes mismos Bien chicos Tutsukuyomi Infinito Tiene un poder De 5 puntos Una duración De 1 punto Y es un rine Sharingan Sobre la luna Que sujeta A los enemigos Me usa Más usos Activan Aparición De bosque Profundo Divina Que absorbe La salud El tiempo De recarga De los ninjutsu De sustitución Y reduce Su indicador De técnica Secreta Algo aquí Es muy importante Al momento De activar Tu estabilidad Lo que hace Es paralizar A los enemigos Justamente Lo que yo Tenía como Una intuición De lo que iba a ser Esta habilidad Lo que va a hacer El Tutsukuyomi Infinito La primera etapa Es dejarlos Inmóvil Esto nos puede Beneficiar Para combate De bandera O toma De bases Ok Nos va a beneficiar Bastante Si vuelves A activar La flechita Hacia arriba O vuelves A activar Esta técnica Secreta Cuando ya te Permita hacerlo O sea Una segunda vez Lo que va a hacer Es que va a ramificarse Como si fuera un árbol Como si fuera el árbol sagrado Este Y empieza A llenarlos Como de vendas A los enemigos Aquí es muy importante Y tengo que aclarar Porque siempre Cuando juego Con randoms Y de verdad Tú Tienes que verlo De verdad Mensaje Para la gente Que quiera ocupar Tu Tutsukuyomi Infinito O tu aliado Este ocupándolo Al momento De que Estas vendas Están enrollando Al enemigo No lo toques Ok Muy importante No lo golpees No lo toques No le arrojes Un kunai ¿Por qué? Porque evitas Que Que este tipo De cosas Le hagan Al enemigo No sé si me estoy A entender Estás evitando O le estás beneficiando A tu aliado Si me explico ¿Por qué le estás beneficiando? Porque todo lo que ahorita Le iba a hacer Al personaje Ya no se va a hacer Por culpa De que tu acabas De golpearlo Y esto te va a retrasar Bastante O va a hacer O le estarías Apoyando al enemigo ¿Por qué? Miren Si tu dejas Que ese enemigo Quede en esta venda Lo que va a hacer Es absorber Toda su salud Y le va a quedar Aproximadamente De 1 al 5% De vida Lo cual ahí Te va a favorecer Para que ahora si Con un simple golpe Lo mates Pero bueno Hay gente que no lo hace El tiempo de recarga De los ninjutsus De sustitución Bueno El tiempo de recarga De sustitución Empieza O ya no tiene Pues o sea No tiene jutsu De sustitución Tiene que recargarse Otra vez Para tener jutsu De sustitución Y por último Reduce su indicador De técnica secreta La verdad No se cuanto le reduce No se si le reduce El 50% El 25% O el 100% El 100% No creo Del 25 al 50% Si lo creo más Pero quiero que sepan Que este Tutsukuyomi infinito Se logra de esa manera Si tu golpeas Al enemigo El enemigo se va a zafar Del Tutsukuyomi infinito Lo cual vas a evitar Que no le absorba Su vida Y también que su Jutsu de sustitución Lo siga teniendo Y no va a reducirse Su indicador De técnica secreta Si tu lo golpeas En esa transición Si no lo golpeas Y dejas que estas vendas Envuelvan al enemigo Y después lo desenvuelva Y lo deje ahí Arrojado en el suelo Ahí si Ahí tienes que golpearlo Porque ya no va a tener Vida Y va a tener Todas estas contradicciones Entonces ahí si Ya puedes derrotarlo Porque si lo golpeas Antes Y tienes la vida Al 100% Va a escapar Del Tutsukuyomi Va a escapar de ti Y se va a curar Si es que tiene Un buen equipo Entonces ahí Ya estaríamos Teniendo una mala Partida Y luego por eso Están perdiendo También quiero que quede Muy claro en eso Chicos Porque en estas partidas Random No he jugado con ustedes Obviamente Pero en partidas Random Me he topado con gente Que cuando yo activo El Tutsukuyomi infinito No dejan A los enemigos Los están atacando Y por culpa de esto Y hay habilidades O sea Hay otras habilidades Que también consta De lo mismo Hay habilidades Que es como de Déjalo ahí Déjalo ahí Para poder ganar La partida Pero la gente Es necia Es aferrada La gente como que A fuerzas quiere ganar Entonces hace Que empiece a golpear Al enemigo Y hace que pues Obviamente haya Muchas contradicciones Menos posibilidades De ganar O de derrotar A ese enemigo Que tú empezaste A golpear Entonces quiero que quede Muy importante Ese punto Si tú ves que Alguno de tus aliados Activó el Tutsukuyomi No toques al enemigo No lo derrotes No lo empieces A golpear Porque si no Interrumpes El beneficio De esta técnica secreta Y por eso Mucha gente A veces luego Se queja Que esta habilidad No sirve O que esta habilidad Está mal Está fea Y es como de No es que La habilidad No está mal Sino tu equipo Que como es random Lo que quiere es ganar O quiere matar A todos Lo antes posible Entonces Como no hay una estrategia De por medio Obviamente Incluso Ese mismo equipo Se va dando Esos tropiezos Suyos O sea Ellos mismos Están tropezando Consigos mismos Para no ganar La partida De verdad Lo más importante En este juego Creo yo Es jugar Con buena comunicación Con gente random Pero con buena comunicación O con gente Que es tu equipo Que a lo mejor Siempre juegas con ellos Para ganar siempre Las partidas Entonces Este tip Queda muy recomendable Y de verdad Presten atención A lo que acabo de decir Y pónganlo a prueba Porque esto va a hacer Que tanto puedan amar Muchísimo al personaje Como lo puedan odiar Dependiendo de De esta situación Que les acabo de mencionar Vale Entonces En conclusión Tiene muy buenas habilidades Que solitas Si tu te las equipas Creas un excelente combo Vale chicos Creas un muy bueno Y excelente combo Que yo recomiendo bastante Y pues Que les puedo decir chicos Más adelante Voy a hablar sobre Sus reviews Perdón Si realmente vale la pena Y cuando hable De realmente vale la pena Voy a hablar de todo Tanto de sus habilidades Tanto de la arma Si vale la pena o no También voy a hablar Sobre la ropa Su pelo O sea Su cabello Y este Si realmente en general Vale la pena Este personaje O no vale la pena Vale chicos Entonces Espero que les haya gustado Este video Espero que haya sido De su agrado De su utilidad Y por favor Suscríbanse Denle like Compartan Activen la campanita De notificaciones Para que youtube Les avise Que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decirles Les agradezco Y goodbye chicos Adiós Adiós